Yendo a buscar a su rival, recordemos que Jessica Marcos tiene un boxeo exquisito, hasta el momento no lo ha podido presentar esta noche en Mendoza. Necesita espacio, necesita su tiempo la boxeadora mendocina para empezar a ejercer la supremacía. Vamos a ver si esta noche Bettina Garino la deja, que es desordenada, que pasa el ataque de esta manera, pero la presión boxística en este caso le sirvió a la pupila de Heck que se quedó con la primera vuelta, con muchísima autoridad, Garino se quedó con los dos primeros minutos de combate. Nos metemos en la segunda vuelta. Segundos afuera, segundo round. Segundos afuera, segundo round, el tiekeeper anunciando que ya están en pelea nuevamente Jessica Marcos. Y Bettina Garino, ha ganado la primera vuelta Bettina Garino con un ataque desordenado que no pudo resolver Jessica Marcos. Permanentemente llegando a zona de desborde de quiebre. Tiene que trabajar Jessica con esa mano izquierda para mantener la raya a Garino, para que no se le venga permanentemente como lo está haciendo ahora otra vez. ¿Mantendrá este ritmo de pelea Bettina Garino? ¿Podrá soportar Jessica Marcos esta andalada de golpes que le parte al fuerte y a la cabeza a Garino? Preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero que podemos ir anticipando con este ataque nuevamente de Garino. Le piden el trabajo al cuerpo a Garino. Le cuesta la presión que le ejerce Garino a Jessica Marcos. Y recibe esa derecha arriba. No la puede controlar Marcos a Garino. Es lo que veníamos anunciando desde el arranque de la pelea. Y mantiene un ataque sostenido Bettina Garino. Ahora está reaccionando Jessica Marcos. Con derecha el cuerpo y con derecha cruzada. Otra vez en zona desde el borde. Dice Fernández. Es ordenada pero emotiva la pelea. Interesante, entretenida. De escasísimo nivel técnico. Con torpezas que cometen permanentemente. Sobre todo Garino en ataque. Es como la mayoría de las peleas. De boxeo femenino. Casi todas son un calco. Pensé que iba a decir otra cosa. Iba a decir que es otra cosa. No, con eso creo que es suficiente. ¿Para qué más? Está a la vista. Bien por Jessica Marcos. Respondió con izquierda en cross. Le piden que castigue por adentro a Bettina Garino. No, se paró Bettina Garino. Aprovechó Marcos. Se termina la segunda vuelta. La dio vuelta. Gancho de izquierda abajo. Ahora de Jessica Marcos. Campani final del segundo round. Charito, ¿cómo la seguís teniendo? Muy bien. Encontró el tiempo de la pelea Jessica Marcos. Se ahogó Bettina Garino en el minuto final de esta segunda vuelta. Diez nueve y medio a favor de Marcos. Diecinueve y medio, diecinueve. Ese medio punto de diferencia a favor de la boxeadora visitante. Que cuando tiene oxígeno, que cuando puede cambiar el ritmo, a pesar de tener un boxeo desprolijo, ha colocado los mejores golpes en estos dos asaltos. Pero la pelea es larga. Está pactada a nueve vueltas. Hay que tener en cuenta que Jessica Marcos ha demostrado, en su corta carrera como boxeadora profesional, que tiene elementos técnicos importantes. Aquí la vemos a Marcos pasando el ataque contra las cuerdas Garino. Observe usted que no presenta grandes recursos defensivos. Segundo está afuera. La boxeadora de Córdoba. Tercer round. En este caso ha sido hasta el momento una idónea rival de la campeona argentina supergacha. Buenos ganchos al cuerpo de Jessica Marcos sobre la expiración de la segunda vuelta que quebraron a Bettina Garino. Dándole buenos dividendos. Dijimos que no iba a poder mantener, sostener el ritmo endemoniado con que arrancó Bettina Garino. Aprovechó Jessica Marcos para equilibrar, para emparejar en el segundo round. Le piden trabajar con el jab de mano izquierda. El paso al costado venía a la liga. Acelera, anticipa y llega con la izquierda ahora Jessica Marcos. Izquierda el jab otra vez de Garino. Se invirtió en los papeles. Ataca Marcos. Recibe Garino con la izquierda y con la derecha Marcos. Otra derecha más arriba de Jessica Marcos. Alto, dice Leopoldo Fernández. Casi, casi sale de la cuerda superior Jessica Marcos ante el ataque sostenido y desordenado de Bettina Garino que vuelve al ritmo del primer asalto. Empieza a tener un boxeo ampuloso Bettina Garino. Vamos a ver cómo le juega todo esto a la boxeadora de Heck. De corte ofensivo, pero se descubre permanentemente. No le pida a Jessica Marcos ni a Bettina Garino golpes de manual. Paso atrás. Pero sí entrega. Poca efectividad, pero sí mucha entrega. Mucho propio, mucho temperamento, poca claridad. Esperamos por Rebeco y Ronald Barrera. Título mundial Minibosca. Gran expectativa en Mendoza. ¿Habrá 5.000 personas en el estadio? 4.000, 4.000. La temperatura es elevada ahora. Llovió mucho, copiosamente en Mendoza ayer. La estaba midiendo Jessica Marcos. La esperaba Garino. Fallaba con la izquierda Jessica Marcos. Último 10 segundos. El ataque ahora le da a la mendocina. Replica Garino de contra. Con derecha y con izquierda. Termina mejor Garino. La movilidad de cintura de Marcos. Final de la tercera vuelta. La campana. Y nos vamos a la pausa. Emocion de primera.